En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito el fruto de tu vientre, Jesús. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Señorías, dentro de nuestros temas bíblicos específicos, estamos utilizando la palabra claves. Hemos dado algunas claves para el Antiguo Testamento, unas claves para lo sobrenatural. Vamos a dar algunas claves sobre la cruz. Yo al principio pensaba dar unas claves para lectura de los Evangelios, pero quizás puede resultar más útil este tema de la cruz. Y la razón es que los Evangelios mismos gravitan en torno a la cruz. Esta es una afirmación muy importante. Los Evangelios tienen su centro de atención, su punto culminante, su mensaje central en el misterio de la cruz. Este es un hecho que los misioneros de otras épocas tenían tan supremamente claro, que por eso se representa a los mismos misioneros siempre portando una cruz. Que debía ser al mismo tiempo el resumen de lo que iban a decir, el anuncio de lo que no habían dicho, y la expresión de su propia vida y de su propio sacrificio, que en algunas ocasiones llegó hasta el martirio. El misionero está asociado a la cruz. Por eso también los cruzados, las cruzadas, los cruzados son los que se han trazado la cruz. Y el escudo o el vestido que ellos llevaban, tenía una gran cruz, usualmente de color rojo, trazada. Esto hizo, por el continuo combate con los pueblos del Islam, esto hizo que la cruz se convirtiera en un signo más bien detestable para los musulmanes. Cosa que es lamentable, porque la cruz es la gran oferta del amor de Dios. Pero es evidente que si siempre que van a pelear contra mí, traen la cruz, pues el sentimiento que han desarrollado muchos musulmanes hacia la cruz, no es un sentimiento de gratitud, sino un sentimiento más bien de fastidio. Y hay muchos países musulmanes en los que está prohibido, todo aquello que sea cruz en público, incluyendo las cruces de las iglesias. En muchísimos países musulmanes, los templos que son tolerados, porque esa es la palabra tolerados, los templos tolerados son siempre autorizados con una condición, y es que hacia afuera no tengan el símbolo de la cruz. Curiosamente, esto muy entre paréntesis, en la mayoría de los países musulmanes hay una actitud muy positiva hacia la Virgen, hacia María. Y muchas veces es ella la que ayuda a que las relaciones interreligiosas puedan fluir un poco. Entonces, la cruz es muy importante, la cruz es central dentro de nuestra fe. Pero, ¿cómo leer la cruz? Por ejemplo, ¿cómo relacionar o cuál es la relación apropiada entre el ministerio de Cristo, o sea, su vida, su misión, y ese final en la cruz? ¿Qué es la cruz? Es un fracaso. ¿Qué es la cruz? ¿Es un accidente? ¿La cruz es algo inesperado que le llegó a Cristo? ¿La cruz es el castigo que él recibe por sus opciones políticas, su compromiso con una clase social, la clase despreciada? ¿O la cruz es otra cosa? Eso es lo que queremos mirar en esta reflexión. La relación entre la vida de Cristo y su final. También vamos a hablar de otro tema, que es el omitir la cruz. Dentro de una cierta teología protestante, que no es representativa del protestantismo como bloque, pero de una cierta teología que más que protestante, es de las sectas protestantes entre nosotros, se presenta mucho la idea de que estar con el Señor es vivir en la prosperidad y en la bendición. El caso más típico es lo que tenemos en esta secta que se difunde por todas partes, ¡Pare de sufrir! Es una secta de origen brasilero, se ha propagado muchísimo. Me decía un sacerdote, pues hasta es normal que se propague, ¡Pare de sufrir! Porque muchas veces lo que la gente ha oído es sufra sin parar. Entonces, cuando oyen, ¡Pare de sufrir! sienten como una especie de alivio. ¿Cuál es el lugar del sufrimiento en la vida del cristiano? ¿O tiene que estar completamente omitido? Hay un saludo que utilizan algunos carismáticos en la Iglesia Católica, pero más fuera de la Iglesia Católica. Cuando se le pregunta a una persona, ¡Tú cómo estás! Bueno, ¿y qué? ¿Cómo vas? ¿Cómo estás? En victoria. Es un modo de expresar la convicción de que el cristiano una y otra vez experimenta la fortaleza de Dios, experimenta la fuerza y la alegría de Dios y experimenta la bendición de Dios sobre todo. A veces los protestantes cuentan su testimonio en términos de un cambio total, un cambio del pecado hacia la gracia, pero también un cambio de la pobreza a la riqueza. Antes nada me salía bien, antes nada funcionaba, yo andaba enfermo. Es más, era feo. Pero ahora me convertí y ya ven, me puse bonito. Tengo una casa magnífica. Antes tenía una esposa que no, no funcionaba para nada. Ahora tengo esta hermosa mujer. Entonces presentan a ella a la esposa. O sea, Dios les mejoró todo. La salud, el carro, la casa y la esposa. Quedaron, quedaron completos. ¿Cuál es la relación entre el mensaje de la cruz y la vida cristiana? Que va relacionado con lo tercero que vamos a mencionar y es esa expresión, mi cruz. Creo que es la expresión más mal utilizada en el pueblo católico. Tengo un esposo borracho, esa será mi cruz, dice alguna persona. Otros religiosos dicen, la vida comunitaria es la máxima penitencia. En cierto monasterio se murió un monje, que además era sacerdote. Se murió este monje y entonces comentó el abad. Bueno, ya descansó en paz y nosotros también. ¿Qué es la cruz? ¿A qué se le puede llamar uno mi cruz? Jesús dice que no tome su cruz y me siga, no puede ser discípulo mío. ¿Qué queremos decir con la cruz? ¿Cómo leer ese misterio de la cruz? Entonces lo primero que tenemos que destacar es que la cruz tiene un lugar central dentro del Evangelio. La razón por la que comentamos de este tema en una serie sobre la lectura creyente de la Biblia es porque la cruz, podemos decir, que es la esencia misma del mensaje del Evangelio, lo sucedido en la cruz. Por supuesto, y esta es la aclaración fundamental, por supuesto, siempre hablamos de la cruz como puerta al misterio de la Pascua. Nunca hablamos aquí de la cruz como una especie de absoluto. Es decir, el sufrir por sufrir será absurdo en el futuro como lo ha sido en el pasado. No, nosotros no podemos decir, no podemos decir, que el sufrir llegando solo hasta ahí, hasta sufrir, es la esencia del cristianismo, no podemos decir eso. Lo que sí podemos decir es que el sufrir como unión con el misterio de la Pascua del Señor es constitutivo de nuestra fe cristiana. Esto, entre otras cosas, nos enseña qué son los Evangelios, porque entonces queda claro que los Evangelios no son libros no son libros de autoayuda, no son meditaciones edificantes, no son la biografía de Jesucristo, no son manuales de filosofía, no son textos de literatura. en algo se parecen a cada una de esas cosas, pero los Evangelios no son ninguna de ellas. Solamente cuando se descubre que la cruz es el desenlace de la vida del Señor y por consiguiente es el desenlace del Evangelio, solamente así se entiende qué es el Evangelio. por eso, por la cruz, singularmente por el misterio de la cruz, Cristo es incomparable, no se puede comparar con ningún otro líder religioso, ninguno. Refiriéndome, por supuesto, a los fundadores de religiones ocultos, de cultos o religiones, quiero decir, la cruz es el desenlace propio del Evangelio. ¿Qué queremos decir con eso? Queremos decir que la buena nueva que anunció Cristo y la llegada del reino de Dios y el significado de los milagros que hizo el Señor y el significado de sus exorcismos y la cátedra en donde está más clara su palabra es la cruz. es decir, que la cruz es el desde donde para comprender todo lo demás. Miremos algunos ejemplos. Tomemos el caso de los milagros. ¿Qué valor hay que atribuir a los milagros de Cristo? No vamos a repetir aquí lo que acabamos de explicar sobre lo sobrenatural. O sea, ya sabemos que Cristo hizo milagros, ya eso está claro. Sabiendo eso, la pregunta es, ¿qué valor tienen esos milagros dentro del conjunto de la vida de Cristo? Uno podría decir, bueno, los milagros son manifestaciones de poder como para que la gente crea en Él. Se podría decir eso. Pero queda un problema. Si los milagros eran para que la gente creyera en Él, ¿por qué Jesús deja de hacer milagros en un cierto momento? Fíjate que cuando Él llega a Jerusalén ya no hace milagros. Este es un hecho muy importante y no se puede pasar por encima de Él. Jesús deja de hacer milagros que yo me acuerde el único milagro que Jesús hace en Jerusalén lo hace en el huerto de Getsemaní cuando pega la oreja que había sido cortada por el apóstol Pedro. Jesús no hace milagros en Jerusalén. Si los milagros eran simplemente despertadores de la fe, ¿por qué dejo de hacer milagros? Entonces, metámonos un poquito en ese ámbito de la cruz, entremos un poquito en el misterio de la cruz y empezamos a entender qué es lo que sucede con los milagros. Efectivamente, los milagros potencialmente despiertan la fe, potencialmente, pero no siempre. Y de hecho, hay un momento, hay un pasaje del Evangelio en el que Jesús se queja del poco efecto que han tenido sus milagros. hay de ti, Corozain, hay de ti, Betsaida, porque si en Tiro y en Sidón se hubieran hecho los milagros que en ti hace tiempo se hubieran convertido. Luego, el papel del milagro es manifestar la cercanía de Dios para la conversión. ¿Y por qué deja a Cristo de hacer milagros? Porque la gente se cura pero no se convierte. Entonces, ¿qué es lo que busca Cristo con la cruz? Con la cruz, Cristo busca el testimonio de testimonios que pueda llevar realmente a conversión. Y el mismo Evangelio de San Marcos que nos cuenta la escena de Corozain y de Betsaida ese mismo Evangelio de Marcos nos trae un dato muy interesante. Cuando muere Cristo incluso el centurión romano dice verdaderamente este hombre era hijo de Dios. Quizás esas palabras no hemos de tomarlas como una confesión de fe cristológica con toda su fuerza pero lo que sí podemos estar seguros es que esas palabras indican un cambio profundísimo en ese hombre. entonces la cruz leída desde los milagros o mejor los milagros leídos desde la cruz nos muestran la continuidad que hay entre el ministerio de Cristo y el desenlace de la vida de Cristo porque sucede que en ese desenlace de la vida de Cristo él está buscando lo mismo que buscó con los milagros pero ahora de otra manera de un modo mucho más eficaz podemos decir que el prodigio más grande es precisamente que Dios muera en la cruz ese es el prodigio más grande si parecía un gran prodigio que un hombre tuviera vida es mayor prodigio que Dios entregue su vida entonces los milagros hay que entenderlos a la luz de la cruz cuando vemos que en la cruz Cristo estaba buscando lo mismo que buscaba con los milagros pero ahora de un modo que si consigue su resultado entonces entendemos que los milagros hay que leerlos desde el misterio de la cruz cosa parecida hay que decir de las palabras de las enseñanzas de Cristo Cristo predicó muchas parábolas pero cuando llega al final de la vida de Cristo encontramos esta frase en la escena de la última cena dice uno de los apóstoles ahora si que hablas claro y ya no nos hablas en parábolas porque deja Cristo de hacer su predicación usual su predicación de las parábolas porque deja Cristo porque resulta que es el lenguaje que tiene también su propia función y por eso la iglesia lo sigue proclamando resulta que ese lenguaje tiene su límite también tenemos una señal muy clara del desengaño de Cristo ante su predicación no entendéis esta parábola entonces como entenderéis las otras esa palabra la dijo Cristo y una vez se puso a hablarles así medio en parábola y les dijo tengan cuidado con la levadura de los fariseos y que comentaron los apóstoles esto lo dice porque se nos olvidó traer pan que quiere decir eso no le entendían a pesar de que su lenguaje es un lenguaje profundo y un lenguaje inspirado e inspirador no le entendían hasta cuando tendré que soportaros dice Cristo algo parecido a lo que había dicho con los milagros en la cruz Cristo predica muy poco pero lo que quería su predicación durante su vida es lo que logra la cruz con su muerte que es lo que quiere la predicación mostrar lo que vale el reino de Dios y mostrar la presencia la irrupción del reino de Dios y eso es lo que logra la cruz exactamente eso porque la predicación del reino de Dios esa predicación no logra su objetivo porque no lo logra porque el corazón humano se endurece los milagros no logran su objetivo porque no lo logra porque el corazón humano se endurece luego el problema está en la dureza del corazón humano luego hay que romper la dureza del corazón humano y Cristo escogió romper la dureza del corazón humano rompiendo primero su corazón el corazón roto de Jesucristo es el corazón que rompe nuestro corazón así como es principio básico en la oratoria si quieres que yo llore has de llorar tú primero le dicen al que ora al orador quiero decir le dicen al orador así también si quieres romper mi corazón rompe primero el tuyo y eso fue lo que hizo Cristo entonces en el gran absurdo de la cruz se revela el gran absurdo de nuestro pecado la obstinación de Cristo en salvarnos revela la espantosa obstinación nuestra revelándonos contra un Dios que nos ha amado tanto entonces la cruz es el lugar de la gran enseñanza es el lugar donde se muestra la obstinación humana pero sobre todo es el lugar donde se muestra la obstinación divina obstinación humana y obstinación divina compiten en la cruz la obstinación humana que llega hasta el extremo de herir a Dios la obstinación divina que llega hasta el extremo de perdonar al hombre entonces la cruz no es un acontecimiento separado del ministerio de Cristo sino que es la plenitud de ese mismo ministerio esto lo expresa el evangelista Juan con las siguientes palabras mi alma está turbada en este momento y que diré padre apártame de esta hora pero si para esta hora vine para esta hora vine Cristo vino para ese misterio de la cruz eso significa que hay que tener mucho cuidado con la idea que puede volverse ideología del Jesús histórico porque hay gente que cree que el Jesús que nos norma a nosotros es el Jesús histórico como quien dice el misterio de la vida de Cristo lo que el dijo lo que el hizo mientras estaba en su ministerio público eso está incompleto todo el ministerio público de Cristo mira apunta tiende a la cruz entonces yo no puedo tomar como normativo lo que era apenas anuncio de lo que iba a llegar después entonces el Jesús histórico no es la norma última de la vida cristiana y esto es muy importante decirlo porque es una de las confusiones más terribles en la teología de la liberación la teología de la liberación cree que se puede tomar como norma de vida del cristiano al Jesús histórico y eso en parte es cierto en parte pero esa no es toda la verdad porque resulta que el Jesús histórico es apenas la señal que apunta hacia el misterio donde se consuma el amor perfecto quiere decir que carece de valor el Jesús histórico claro que no de hecho tenemos un texto muy importante sobre el Jesús histórico primera carta de Juan dice el que dice que está con él tiene que andar de continuo como él anduvo como él anduvo quiere decir Jesús histórico pero como él anduvo también quiere decir hasta donde él llegó porque el camino de Cristo tiene un final y ese final es el Calvario entonces el verdadero mensaje el mensaje profundo con respecto al cristianismo ¿cuál es? el verdadero mensaje es que para nosotros el Jesús histórico es norma y referencia pero ese Jesús histórico no está quietecito para que le tomemos una foto ese Jesús histórico es dinámico está en movimiento y va hacia donde hacia la hacia la cruz entonces el misterio de la cruz es inseparable del misterio de Cristo y el Jesús histórico es inseparable del misterio pascual yo no puedo decir que la norma para el cristiano es el Jesús histórico no es vamos a decirlo de esta manera es el Jesús histórico en cuanto en movimiento hacia el misterio pascual es decir en cuanto en movimiento hacia la cruz y hacia la pascua con esa aclaración ya podemos ver el error tan grave que se cometería si nosotros vamos a quedarnos con el mensaje de la prosperidad y de la bendición sería un error muy grave no es que tengamos que quedarnos en esa caricatura del catolicismo que hacía por ahí aquel padrecito el catolicismo no puede limitarse a sufra sin parar que eso también fue predicado en cierto momento se le hablaba especialmente a los pobres resígnese resígnese ya llega en el tiempo ya en otro tiempo entonces allá en la eternidad y mientras tanto en el más acá y en mientras tanto en esta tierra pues el pobre resultaba machacado por los intereses y por el egoísmo de los astutos de los sagaces entonces no se puede tomar como norma para el cristiano estamos en el segundo punto no se puede tomar como norma para el cristiano que todo sufrimiento por el hecho de ser sufrimiento ya tiene valor no es cierto no es cierto no es el sufrimiento por el hecho de ser sufrimiento lo que tiene valor y por eso una predicación de la resignación puesta en oídos de los pobres más hay que mirarla como un vehículo de dominación y de ideología que de otra cosa hay que tener mucho cuidado con eso pero si hay algo que es verdad y hay algo que hay que tener en cuenta cuando nosotros hablamos de la bendición que se refiere la bendición que llega esa bendición también es señal claro si yo estoy triste y hago oración y me siento feliz o si yo estoy sin empleo hago oración y consigo un trabajo si mis negocios no funcionan y yo entro en una vida de oración y todo empieza a florecer eso no es que carezca de valor pero es solo una señal no es que eso resuma todo el actuar de Dios y todo el plan de Dios en mi vida aquí hay un concepto muy hermoso que utiliza San Pablo las arras se llaman arras a la anticipación de algo que se va a recibir después entonces hay arras en el matrimonio hay arras en un negocio por ejemplo si se va a hacer una venta de un terreno y un cliente dice yo quiero comprar ese terreno resulta que el terreno vale por ejemplo 50 mil dólares y el dice bueno yo lo voy a comprar resérvemelo un momentico deje algo esas son las arras en algunos lugares en Colombia llaman a eso pisar el negocio pisar el negocio es de una porción de dinero que muestra su voluntad de compra una cuota que usted está dando una cuota inicial con la cual usted está diciendo yo quiero este negocio yo me voy a quedar con esto entonces las bendiciones y la prosperidad son deseables si tener buena salud es deseable si pero cualquier cosa que yo reciba como bendición como prosperidad es solamente una señal del amor infinito que Dios me tiene y en cuanto señal queda en la libertad de Dios utilizarla cuando Dios vea que tiene que utilizarla la vida cristiana no es un seguro de vida que garantiza que entonces como ya salí de un episodio terrible de malos negocios entonces ahora de ahora en adelante ya nunca más habrá un mal negocio en mi vida eso no es lo que si podemos decir es que esas caricias esas bondades esas providencias de Dios que son tan hermosas hay que recibirlas con agradecimiento pero también sin apegarse a ellas en esto hay tantos ejemplos que se pueden dar pero tantos tantos ejemplos mire por ejemplo este caso hablemos de una persona que se convierte yo recuerdo este ejemplo porque nos lo daba un sacerdote predicador de retiros espirituales para jóvenes él contaba que en esa casa de retiros había muchos lugares hermosos para hacer oración había un oratorio muy bonito había como un manantial como una quebrada muy linda había un pozo los pozos usualmente son lugares que facilitan o que despiertan ciertos pensamientos y cierta meditación había un camino con árboles o sea tenía muchos lugares realmente bellos esa casa y entonces el padre decía con mucha elocuencia en alguno de estos lugares te puede estar esperando Jesús que lindo quizás tú te pones a caminar debajo de esos árboles que forman ese camino y en medio de lo agradable de esa escena también sientes que Jesús está haciendo camino contigo o quizás tú te asomas a ese manantial y el murmullo casi el canto que lleva esa agua te hace pensar en las muchas veces que Dios ha querido hablarte o quizás te vas al pozo y te acuerdas del pasaje de la samaritana y le pides a Jesús que también él te visite y que te dé el agua de la vida con mucha elocuencia se expresaba este padre diciendo como las cosas pueden convertirse en lenguaje de Dios hermoso pero luego hacía esta aclaración si tú te encontraste con Jesús al lado del pozo eso no significa que entonces tienes que volver otra vez a ese pozo para que Jesús te vuelva a hablar y luego otra vez a ese pozo para volverte a encontrar con Jesús y tengas que quedarte en ese pozo porque este es el pozo donde Jesús me habla no Jesús utilizó el pozo en ese retiro que tú hiciste y en esa ocasión tú fuiste a ese pozo y te pusiste a pensar que tú eras como la samaritana y derramaste abundantísimo llanto y le pediste a Jesús dame dame del agua viva y tuviste una experiencia de mucho fervor y de mucho amor amén aleluya que lindo eso pero no pretendas condicionar a Jesús a que ahora siempre te tiene que hacer la misma escena esa fue la caricia que te dio en esa oportunidad en otra oportunidad no será el pozo será un crucifijo o será un oratorio o será lo que sea Dios tiene muchos caminos para manifestar su amor entonces lo mismo pasa con esto de la prosperidad y de la bendición hay veces que uno está en una situación prácticamente desesperada y encuentra como una salida tan providencial tan hermosa que uno dice Dios me bendijo Dios me ha dado esta prosperidad al estilo casi de los protestantes eso está bien está bien que te alegres de eso pero no pretendas amarrar a Dios a la prosperidad otras veces Dios te puede hablar de otra manera hace poco estábamos enterrando a madre Edith y todos sabemos el testimonio que ella dio no a través de la salud sino a través del dolor el dolor fue un lenguaje que Dios utilizó mucho con ella atándola cosiéndola a la cruz y el dolor fue un lenguaje que ella utilizó también porque cuando uno piensa sobre todo ustedes que son dominicas de la inmaculada concepción cuando uno piensa en medio de su tormento la madre oró por mí eso impacta ese dolor se convierte entonces en una caricia de Dios para mi vocación una persona crucificada en su dolor oró por mí yo tengo recuerdos parecidos de gente en mi comunidad especialmente me acuerdo de un padre por mí muy querido el padre Campo Elías Claro se llamaba él era mi vecino en el convento estaba exactamente en la habitación del frente y cuántas veces yo lo oí de noche quejarse en sus dolores pobrecillo y él hacía oración hacía oración por el país hacía oración por la orden dominicana imagínate lo que yo siento como dominico de pensar que una persona subida en el incómodo trono de la cruz oró por mí imagínate cómo me siento yo yo me siento yo siento que he recibido algo como sagrado he merecido una oración de alguien que estaba padeciendo tanto esa también es caricia de Dios y no no tiene cara de prosperidad no tiene cara de gran salud sino al contrario de dolor entonces en qué nos quedamos con el tema de la prosperidad y de la bendición que Dios en su libertad puede hacernos prósperos en algunas épocas que Dios en su bondad puede darnos cosas con muchísima abundancia y puede mimarnos con cosas bellísimas eso lo puede hacer Dios y lo hace pero no está obligado a hacerlo y lo mismo que en la historia del pozo Dios no está obligado a manifestarse siempre a través de la prosperidad a veces se manifiesta por otros caminos incluyendo el camino de un dolor muy grande tercer y último punto mi cruz partamos ante todo del texto que está en la carta a los colosenses en el capítulo primero allí donde dice el apóstol San Pablo completo en mi carne lo que falta la pasión de Cristo y recordemos ese otro pasaje de los santos evangelios donde Jesús dice el que no tome su cruz y me siga no puede ser discípulo mío estos pasajes y otros que pudiéramos reunir imposible no mencionar el de San Pablo no me avergonzo de la cruz de Cristo es vida y salvación para el que cree entonces estos pasajes que me están diciendo me están diciendo que la cruz no solamente es parte constitutiva del misterio de Cristo sino que es parte constitutiva del misterio del cristiano el cristiano para nosotros la cruz no es solamente un recuerdo que queda en el pasado es algo presente y hay que evitar la tentación tentación que tienen por ahí algunos y así lo predican de decir no ya Cristo sufrió todo lo que había que sufrir mentira mentira la carta a los colosenses dice completo en mi carne que quiere decir eso que el sufrimiento es parte eso no se puede dudar eso no se puede negar bueno según eso en que consiste el misterio de la cruz el misterio de nuestra cruz pues miremos las características de la cruz de Cristo y ahí aprenderemos cuáles son las características de la cruz nuestra la cruz supone verdadero dolor la cruz supone verdadera renuncia la cruz supone verdadera pérdida cualquier intento de presentar la cruz como aparente en el caso de Cristo o en el caso nuestro es falsa que el dolor de Cristo era aparente implica que el amor de Cristo era mentira así hablan por ejemplo San Ireneo del León si sufrió en apariencia su amor era de apariencia y la salvación es apariencia y no estamos salvados esa es la lógica de San Ireneo San Ireneo puede llamarse con razón el gran apóstol de la verdad de la encarnación cualquier intento de presentar la cruz como un dolor aparente o como una incomodad que en realidad no sucede como que parece pero no es así no así no la cruz del cristiano supone verdadero dolor o verdadera pérdida o verdadera renuncia o las tres cosas al tiempo siempre pero eso no significa que toda pérdida sea cruz toda cruz implica o pérdida o dolor o abnegación pero eso no significa que toda abnegación sea cruz por ejemplo abnegarse uno que tocaría ponerlo entre comillas ser abnegado y decir bueno hay que tolerar el pecado eso no el sufrimiento del pecado aceptado en sí mismo o en los demás el sufrimiento que se sigue directamente el pecado aceptado no es cruz de hecho es contrario a la cruz eso significa que si yo no estoy haciendo lo que puedo hacer para que desaparezca la injusticia en el mundo si yo no estoy haciendo lo que puedo hacer para que desaparezca la injusticia y luego sufro la injusticia y digo que esa es mi cruz mentira así no es así no es entonces cuando puede hablarse de cruz puede hablarse de cruz primero ya vimos la primera característica tiene que darse sufrimiento o renuncia o abnegación o pérdida tiene que darse eso pero pero tiene que darse eso unido a otras tres cosas y esas tres cosas son la primera la lucha contra el pecado el demonio el mal en nosotros y en el mundo si yo estoy luchando contra el pecado y mi lucha contra el pecado trae sufrimiento ese sufrimiento si lo puedo llamar cruz el sufrimiento que se sigue de la lucha contra el pecado contra el mal contra la injusticia ese sí entonces el que está luchando con una conciencia recta por mejorar las condiciones de vida de sus hermanos porque quiere ayudar a restablecer la dignidad que tienen de hijos de Dios y si por estar en ese camino sufre ese sufrimiento si puede ser llamado cruz pero ya vamos a ver la primera característica la primera es esa que es un sufrimiento que acompaña un proceso de lucha contra el pecado de lucha contra la maldad de lucha contra el demonio solo las vidas comprometidas en esa clase de luchas pueden hablar de que se han encontrado con la cruz esa es la primera característica la segunda ese tipo de sufrimiento es un sufrimiento que se vive y esto es lo más importante de todo en unión con la cruz de Cristo es decir si yo sufro únicamente porque soy muy macho para sufrir porque soy muy capaz de sufrir porque mis fuerzas me dan para sufrir o porque el sufrimiento tal vez no es tan grande ahí el protagonista soy yo esa no es esa no es cruz cristiana es la su es el sufrimiento en función de Cristo por eso dice Jesús el que pierda su vida pero añade esto por mí y por el evangelio entonces es el sufrimiento que quiere primera característica ya dijimos que quiere erradicar que quiere arrancar la maldad que quiere arrancar el pecado que quiere arrancar el triunfo de Satanás segunda característica el sufrimiento que se mira de cara a Cristo y en unión con Cristo y en el nombre de Cristo es decir es en la unión con Él y precisamente de esta segunda característica brota la tercera es un sufrimiento en paz sin ostentación con gratitud y alegría la tercera característica en paz la persona que sufre pero por dentro dice esto no es lo que yo me merezco pero tocará no hay más que hacer será esa persona no está viviendo la cruz ¿cómo se sabe que alguien está viviendo la cruz? porque es una persona que vive en la lucha contra el pecado contra el mal contra el demonio por consiguiente contra la injusticia y los demás males segundo porque es una persona que mira a Jesús recibe el bien de la cruz de Jesús y sufre en unión con Jesús y tercera característica estando unido con Jesús su sufrimiento es en paz es un sufrimiento sin ostentación es un sufrimiento con alegría alegría de que de que se está venciendo y es un sufrimiento con agradecimiento ese es el rostro de la cruz entonces fíjate como la mayor parte de las veces cuando hablamos de mi cruz estamos casi profanando el término no es que usted si es la cruz que me puso Dios no yo por eso que yo estoy para eso para ayudar a santificarlo a usted la cruz no es la cruz no es simplemente sufrimiento incluye sufrimiento real está claro porque si no hay sufrimiento no hay cruz obviamente imagínese esa cruz tan complicada hombre tener una buena salud dormir su noche completa poder alimentarse bien pasarla bien con los amigos una vida terrible la que yo llevo no 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 esa vida te está engañando esa vida no tiene cruz esa vida por ahí no es la vida cristiana tiene que tener cruz pero de aquí se deduce algo muy importante como esa cruz implica renuncia implica sufrimiento etcétera como esa cruz es unión con Cristo y como esa cruz se sufre ya dijimos en paz sin ostentación con alegría y gratitud cabe decir que es la cruz la que me sale al encuentro no soy yo tanto el que busca la cruz es la cruz la que sale a mi encuentro y en este sentido la cruz se recibe como una vocación y se recibe como un don entonces más que decirle al Señor quiero encontrar mi cruz parece que es mejor decirle muéstrame cual es la que tú has escogido para mi y concédeme vivirla con paz sin ostentación con alegría y con agradecimiento son claves de lectura por eso me gozo dice San Pablo en medio de las privaciones en medio de las dificultades segunda carta a los corintios me gozo me gozo en medio de las dificultades y los sufrimientos que vienen por causa del evangelio esa es característica central de la cruz cuidamos al Señor que así como este misterio está en el corazón del evangelio así esté también en nuestro corazón gloria al Padre al Hijo y al Espíritu Santo gracias 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 Gracias.